Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más al canal Bueno, me he venido a la playa Hoy el mar está súper planchado Pero súper planchado Voy a echar un ratito a rock Voy a empezar con el hardcore Y luego, depende de la actividad que vaya encontrando Empezaremos a pescar en superficie Y a ver si podemos ver algún castañazo por arriba Vamos a darle Bueno, lo he dicho, la New Cross Stage Salaja la tamaño 1000 Y el hardcore, color así transparente Ya que el agua, además de estar muy calmada Se ve que está muy, muy limpia Así que vamos a empezar a lanzar y a ver qué quiere salir ¡Salaja! ¡Salaja! Ahí va algo Bueno, una palometa Vete, 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 vete Una palometa Pues ya están aquí Vete ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí va otra chiquitilla! ¡Bueno! ¡Otra palometa! ¡Sí, palometa! ¡Al agua! ¡Amén! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Gracias! Una alumnita Bueno, cayó al suelo Una alumina Vamos a devolverla al agua y a por más Bueno, zona de piedras en el fondo Vinilito Y a rascar fondo No pongo nada y todo ¡Gracias! 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 Bueno, chavales Vamos a dejar la jornada aquí Hemos podido sacar dos palometas y una alumina Lo dicho, lo mismo de siempre Cualquier cosita Un correo Un mensaje por los vídeos Por Instagram, por Facebook Por donde mejor os vaya Nos vemos en la siguiente, chavales ¡Hasta luego!